Y en otras noticias, la Alcaldía de Enrique Peñalosa hizo entrega de un nuevo parque automotor en el barrio Lourdes. Los nuevos equipos potencializarán la capacidad de la fuerza pública ante emergencias y llamados de la comunidad. La Alcaldía de Bogotá ha invertido en equipo automotor 93 mil millones de pesos. Con un minuto de silencio, inició la entrega del parque automotor en la localidad Chapinero, el cual tuvo una inversión de cerca de los 6 mil 500 millones de pesos. Esta es una inversión que nuestro alcalde ha insistido desde el comienzo. Ya llevamos más de 96 mil millones de pesos invertidos de manera transparente y eficaz para brindarle capacidades a nuestra policía metropolitana. Y esto significa que queremos dejar una policía con todos los equipamientos, pero con la mejor formación. Con esta entrega, las autoridades continuarán fortaleciendo las labores de vigilancia en las diferentes localidades y barrios de Bogotá. Es un parque automotor que le vamos a dar el mejor uso y que realmente lo que buscamos con este gran parque automotor es cumplir algunas necesidades. 17 camionetas 4x4, 15 motocicletas de 250 centímetros cúbicos, 10 paneles de vigilancia, 8 buses y un carro tanque, entre otros. Estas dos camionetas antiexplosivos serán las primeras que tendrá la policía metropolitana de Bogotá para transportar los equipos técnicos. Aparte de eso, dentro de estas camionetas se encuentra un equipo especializado para la manipulación y desactivación de los explosivos. Los resultados de seguridad es de todos. Aquí trabajamos mancomunadamente los ciudadanos, nuestra policía, nuestra alcaldía, todos articulados para mejorar la seguridad de nuestra ciudad. De igual forma y a través del programa Mejor Policía, que ya ha capacitado a más de 5.000 uniformados, quieren entregarle un mejor servicio a los bogotanos. ¡Gracias!